1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes esta mañana compartiendo las noticias más importantes que se han generado en las últimas horas. Hoy es martes, martes 25 de octubre de este, ya se me estaban yendo los días, ya no sé ni en qué día vivo, martes 25 de octubre de este 2022. De verdad un gusto saludarle, yo soy América Ortiz, en ausencia del titular de este espacio, mi querido Germán Vázquez Salva, que en unos días más espero yo ya pueda estar aquí con ustedes las noticias, desmenuzándolas, analizándolas como es su costumbre, así que en unos días más él estará con nosotros. Mientras tanto todo el equipo, por supuesto, seguimos trabajando, seguimos haciendo posible llevarle las noticias. Para ustedes las formas de contacto ya están ahí en su pantalla a través de WhatsApp 461-172-7436, es la línea telefónica, que mire, aquí la tengo a mi mano para poder estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios. Y bueno, recuerda que su opinión siempre será lo más importante, sus quejas, su denuncia, su opinión es lo más importante. Así que bueno, pues aquí estamos pendientes de sus comentarios para poder escucharlos, para que toda la gente se entere de lo que hace falta en el municipio de Celay y en los municipios vecinos, pero no solo de lo que hace falta, sino del trabajo que se tiene que hacer por parte de las autoridades correspondientes. Así que le invito a que se quede con nosotros los próximos 90 minutos, en donde estaremos compartiendo pues las noticias justamente trascendentes. Hagamos juntos las noticias, pero antes de cualquier cosa, un café y seguimos con la información y seguimos trabajando. Si usted se está preparando para ir a la oficina, al trabajo, échele rápido porque se empieza a correr los minutos súper rápido y bueno, pues ya cuando usted menos lo imagina, ya vamos tarde y hay que salir con tiempo. El tráfico en algunas zonas del municipio de Celaya, como ya es una costumbre, bueno, pues está impresionante y hay que seguir pues haciendo presión a las autoridades para que este tema de la movilidad en ciudades como Celaya, León, Irapuato, Salamanca, que son las del corredor industrial, pero que también tienen mucha movilidad, sobre todo por la industria, bueno, pues que tengan una mejor vialidad y en este caso pues estamos en Celaya y por ello es que así lo hacemos. Si usted me permite, vamos a hacer un recorrido por la información, algunos de los puntos importantes que estaremos presentando esta mañana. Vamos al resumen de noticias. Bloquean habitantes de la comunidad de Los Mancera, obra del distribuidor vial, exigen salida directa de su comunidad. Preparan ley de ingresos para el 2023, asegura municipios celayense que no aumentará el costo del impuesto predial. Fomenta municipio prevención del delito en escuelas y colonias. Reporta Comisión Estatal de Búsqueda de Personas que durante septiembre desaparecieron 4.6 personas al día en Guanajuato. Además, presentan la aplicación Celaya Conecta para que los habitantes del municipio realicen reportes de su colonia. De llamar la atención, de llamar la atención esta cifra de desaparecidos en el estado de Guanajuato, casi cinco personas desaparecen o son reportadas como desaparecidas todos los días en Guanajuato. Es una cifra muy alta y este tema lo estaremos abordando un poco más adelante, estaremos tocando el tema y es que también ya hemos puesto sobre la mesa pues las condiciones o las quejas y denuncias que hacen las propias comisiones de búsqueda de estos padres de familia, personas que se sienten pues afectadas por esta situación y ellos mismos emprenden la búsqueda de sus familiares desaparecidos y bueno pues se topan de verdad con cosas impresionantes y aún así siguen trabajando pese a que también tienen el hostigamiento quizás de las autoridades, pero bueno Derechos Humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos ya también trabaja de la mano con ellos, pero insisto es una cifra que de verdad me parece alarmante el hecho de que cerca de cinco personas todos los días en Celaya se han reportado como desaparecidas y en últimas fechas tres, cuatro han sido del municipio de Celaya como reporte de desaparecidos el fin de semana, la semana pasada y bueno pues se sigue su búsqueda, muchos de ellos obviamente son menores de edad, se activa la alerta AMBER y por eso es que bueno pues nos damos cuenta de que son muchos los que se han reportado como desaparecidos. Este tema lo estaremos abordando un poco más adelante en este espacio informativo, así que por favor quédese con nosotros. Vamos a iniciar con las noticias que todo el equipo le tiene preparada y es que los diputados del Partido Acción Nacional siguen justamente en esta gira de presentación de resultados a lo largo de su primer año legislativo, quien es ahora el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, me refiero al diputado Martín López Camacho, pues presentó justamente este su primer informe de resultados a lo largo de este, insisto, primer año legislativo. El diputado local por el Distrito 16, Martín López Camacho, presentó las acciones realizadas durante el primer año legislativo, resaltó que la finalidad de su trabajo es materializar acciones con visión que beneficien a los guanajuatenses. Habló de la iniciativa, que ya es ley, con la cual los titulares de seguridad pública están obligados a presentar informes trimestrales bajo lineamientos concretos que permiten tener un panorama general en materia de seguridad en cada uno de los 46 municipios para establecer acciones específicas en cada uno de ellos. Y como integrante de la Comisión de Turismo, participó en diversos foros que recopilan opiniones de los ciudadanos y prestadores de servicios en el sector turismo a fin de reformar la ley de turismo para fortalecer el desarrollo de este sector en el Estado. Viendo todo a la Comisión de Seguridad y a la Convención Legislativa, yo tenía un día el gusto de platicarlo contigo. De hecho, viene en próximos días la Convención a sesionar fuera del Congreso por primera vez, aquí en Celaya, ya con un resultado tangible de beneficios hacia los municipios, en una de las tantas áreas que tenemos vistas en el tema de seguridad. Pero yo hasta el último día de mi gestión como diputado local, el tema de la seguridad y la prevención social será materia de mi trabajo legislativo. Por supuesto, no descarto el tema de turismo. Me encanta que podamos hacer una campaña a presidencia municipal, alcalde y tu servidor, no me quiero adelantar, pero les va a gustar, es hablar bien de Celaya. Decirle a la persona fuera de Celaya que puede venir a Celaya a un restaurante, que puede venir a un evento deportivo, que puede venir al centro, que puede venir a practicar deporte, que puede venir a cualquier otra actividad personal y que será bien atendido y bien recibido en Celaya. Martín López expuso la iniciativa presentada para que los exámenes de evaluación y control de confianza tengan una vigencia de dos años para todos los elementos policíacos con la finalidad de contar con corporaciones confiables que la ciudadanía merece. No ha llegado todavía, no la hemos recibido, no tardará en llegar seguramente en el transcurso de los días o las horas. Y por supuesto, meterle mucha responsabilidad en el análisis. Lo que yo comenté, Víctor, y lo he comentado muchas veces, yo no estoy de acuerdo en que en el tema de la seguridad andemos buscando culpables, irresponsables y alguien evada también la parte en que le toca. Por supuesto, creo que las policías civiles juegan un papel crucial en la seguridad, pero también creo que las Fuerzas Armadas también tienen una parte importante. Vamos a meterle mucha madurez y mucha responsabilidad a este caso. Finalmente, el diputado local Martín López Camacho mencionó que a través de las Casas de Enlace Ciudadano se han entregado más de 200 apoyos individuales en educación, salud, deportivos y de construcción, entre otros, así como más de 7.000 apoyos comunitarios de la zona rural y urbana. Informo para Noticieros Expresa TV, Samanta Barrera. Hay que recordar que el legislador ya tiene mucha experiencia justamente en temas no solo legislativos, sino gubernamentales. Él fue presidente municipal hace algunos años atrás de Apaseo El Alto. Y bueno, pues experiencia ya tiene del movimiento que tienen los municipios y por ende ahora su participación como legislador tiene que ser bastante sustancial hacia los municipios y en este caso municipios como Celaya, que es el que en este momento está representando ante el Congreso del Estado. Y escucha usted, anuncia algunas estrategias de manera conjunta a trabajar con el gobierno municipal encabezado por Javier Mendoza Márquez. Estaremos pendientes, por supuesto, de esta información que dé a conocer en este sentido y del trabajo de manera conjunta. Esa es la estrategia, finalmente lo hemos dicho muchas veces, la estrategia para salir adelante como municipio, como Estado, como país, como nación, vamos, es el trabajo conjunto justamente entre los tres niveles de gobierno y en este caso pues la conjunción del Congreso del Estado con el municipio. Y hablaba también pues de los apoyos que de manera directa se han otorcado y un tema que evidentemente no puede quedar atrás, no puede quedar fuera cuando se habla de la legislación y cuando se habla del trabajo gubernamental es la seguridad y el trabajo que se tiene que seguir haciendo sumados de la mano todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, insisto, para sacar adelante el tema de la seguridad. Así que ahí está, ahí está este tema, gracias a mi compañera Samanta Barrera por la información y justamente ella también pues estuvo presente en esta presentación de una aplicación que tiene justamente el objetivo de recibir la denuncia de la ciudadanía, de conocer lo que a la queja la población. Se llama Celaya Conecta y tiene pues distintas vertientes que podrán ser un enlace directo con quienes lo necesitan, con las autoridades directas por parte de una aplicación, de una aplicación para el celular justamente. Vamos a escuchar detalles. Presentan la aplicación Celaya Conecta para que los habitantes del municipio realicen reportes de su colonia, lo que en un momento fue una propuesta de campaña, hoy es una realidad. El diputado local Martín López Camacho mencionó que esta aplicación permitirá a los ciudadanos del distrito estar conectados para hacer reportes de sus colonias en servicios públicos y otros. Que en conjunto con el municipio serán atendidos de manera rápida y oportuna. Donde tú puedes plantearme un reporte, una petición, un apoyo, una gestoría. Y en el caso del reporte siempre será sobre temas municipales, sobre servicios públicos, no pasa el carro de la basura, no hay agua, no existe el alumbrado, pasó esta situación con tránsito, no sirve el semáforo, necesitamos un tope. Lo puede hacer el ciudadano a través de esta aplicación Celaya Conecta que es muy bueno. Lo canalizas a presidencia, ya sea con oficialía mayor, con algún director, o con el propio Ramón Medellín, secretario particular, y te ayudamos a que se le dé respuesta a la gente. Y esto por supuesto que es bueno, porque hoy una persona con esta aplicación de mi distrito no tendrá que ir a formarse para decir, no sirve la lámpara de mi calle, no tengo agua, no pasa el camión de la basura. O bien presentarme a mí una petición o un apoyo, y por la aplicación se hace todo el trámite. De tal manera que la persona no se tendrá que desplazar a ningún lugar. Asimismo, Martín López Camacho mencionó que en conjunto con las diversas dependencias serán atendidos de manera rápida y oportuna. Nosotros vamos a estar tratando de cumplir con lo que establece el derecho de petición, pero nosotros pensamos que en los tres días hábiles siguientes al reporte estemos atendiendo o al menos informando qué pasa con ese reporte. En algunos casos no se podrá solucionar de inmediato, pero sí el hecho de decir, Víctor, ya hice llegar tu reporte, estaré dándole atención, me informaron esto. Y obviamente cuando ya esté realizada esa acción derivada del reporte, pues también informarlo. La intención es acercar al diputado, a la ciudadanía, pero también facilitarle la posibilidad de... Finalmente, el diputado local Martín López Camacho mencionó que con esta aplicación los reportes ciudadanos tendrán una respuesta mucho más rápida y oportuna sin necesidad de salir de sus casas para así mejorar la seguridad y tranquilidad de Celaya. Informo para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Pues esperemos que no se termine haciendo como un cuello de botella ahí a la hora de las gestiones, porque bueno, la intención parece muy buena por parte del legislador Martín López Camacho, parece que está muy padre, muy a la mano, muy accesible. Lo cierto es que él solo será este conductor para a través de la aplicación o su equipo de trabajo para la aplicación y canalizarla a las instancias municipales. Vamos, esta aplicación pudo haberla lanzado el gobierno municipal y sería quizás una vía más rápida, solamente es darle como un poquito la vueltecita así y esperemos, insisto, que no se haga un cuello de botella ahí con las denuncias de la población y que una cosa es que lo denuncies y otra cosa es que de verdad se atiende de forma rápida, pronta, expedita y que si su lámpara de la calle se fundió, el alumbrado público me refiero, pues de verdad con solo enviarla sin salir de casa a través de la aplicación, la denuncia, de ratito ya estén ahí arreglando la lámpara, yo espero de verdad que así sea y si no, bueno, pues que darán una muy bonita intención de acercar la tecnología a la ciudadanía para poder hacer su denuncia sin salir de casa o sin ir a hacer filas de las cosas que aquejan justamente a la población. Esperemos que funcione, de verdad esperemos que funcione, quizás me escuche muy pesimista, pero esperemos de verdad que funcione, que dé resultado, que las denuncias de la población salgan de forma muy muy rápida y sean atendidas de forma inmediata para tener pues los buenos resultados, al menos los resultados esperados en este tipo de estrategias, que efectivamente era una propuesta de campaña por parte del legislador y que hoy ya que está en el cargo, bueno, pues está cumpliéndola, esta parte está muy muy bien, está muy padre, pero bueno, insisto, espero que el resultado de la aplicación no solo quede ahí, en que la aplicación es muy bonita, que recibió perfectamente bien la denuncia, que la denuncia se canalizó a la instancia correspondiente y hasta ahí quedó. Esperamos que no sea así. Muchas gracias a mi compañera Samantha Barrera justamente con la información y vamos con temas estatales y quejas también, mi compañero Osvaldo García nos platica sobre las declaraciones que hacía un vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, justamente sobre la reforma electoral, ellos consideran que se ha generado o que generaría esta reforma electoral un retroceso y es que hay que recordar que el actual gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha buscado o buscó en alguna temporada desaparecer este Instituto Nacional Electoral y entonces ha tenido esta instancia o esta área, pues los reflectores puestos justamente para ver su quehacer y cómo funciona y si hay que hacerle cambios o hay que reestructurarla totalmente, finalmente los reflectores están ahí y bueno, pues en espera de que si se hace una reforma, de verdad surja mejores efectos. Vamos a escuchar la opinión de vocales ejecutivos de este Instituto Nacional Electoral. Previo al inicio de la discusión de la propuesta de reforma electoral en el Congreso de la Unión, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, Jaime Juárez Jaso, llamó a lograr los acuerdos y los consensos necesarios. Explicó que además del planteamiento del gobierno federal y el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, existen otros que han sido presentados por partidos como el PAN, el PRI y el PT, los cuales deben de ser analizados. Señaló que en este caso como en otros, lo indispensable es que se generen los acuerdos y consensos necesarios y de esa manera llegar a una reforma que ayude a fortalecer los organismos electorales en el país. Como todos sabemos, hay propuestas, por ejemplo, del presidente de la República, una propuesta que es, digamos, como que la que más ha hecho análisis la prensa misma, pero hay también propuestas de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN y de las demás fuerzas políticas, del PT, del PAN. Entonces lo que han anunciado es que van a analizar esas propuestas para ir encontrando coincidencias. Y si se logran estos consensos, pues evidentemente habría una reforma de ser posible constitucional y legal de seguro. Entonces nosotros esperamos que sea la mejor sincronía para que perfeccione medidas de nuestro sistema electoral. Para Jaime Juárez Caso, la propuesta para eliminar los organismos electorales locales generaría un gran retroceso en el sistema electoral mexicano y llamó a las fuerzas políticas en el Congreso Federal a generar una reforma electoral que responda a las exigencias del país. El vocal del INE en el estado de Guanajuato expresó que si las reglas electorales permanecen en su actual condición, es posible sacar adelante la elección federal del año 2024. Recordó que la iniciativa va a ser revisada y eso no significa que se vaya a modificar la legislación electoral vigente en el país, pues para ello el proyecto de ley tendría que ser aprobado, pero hasta el momento el marco legal en materia de elecciones permanece sin cambios. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Evidentemente es un tema que va para largo, pero que siempre que se aproxima un proceso electoral, un periodo de elecciones, se vuelve a poner en la mesa, se vuelve a discutir, se vuelve a hablar de propuestas, las propuestas que hace un partido político, otro partido político. La intención es evidentemente reformar justamente esta ley electoral que hoy rige al Instituto Nacional Electoral, pero bueno, es un tema que insisto, se pone siempre en la mesa para la discusión, a la manera que finalmente no se llegan los acuerdos y siempre que va a haber un periodo electoral, vuelve a retomarse con más fuerza el tema de una reforma a la ley electoral. ¿Que le hace falta cambios? Sí, evidentemente que hay que hacer algunos ajustes, por supuesto, pero bueno, pues tiene que ser unos cambios que de verdad beneficien a la población y no a los institutos políticos o algunos partidos políticos como tal. Por ello, bueno, pues el tema de discutirlo ampliamente y por ello también importante la opinión del vocal ejecutivo Juárez Jasso, por ejemplo, que tiene este cargo importante del Instituto Nacional Electoral y que tiene que buscar cumplirlo. Él reconoce, y usted lo escuchaba en esta nota informativa, si no hubiese cambios en esta reforma electoral, si no se generara esta reforma electoral, bueno, pues se podría llevar un proceso del 2024 sin mayor problema, sin mayor riesgo. Existen las condiciones para nuestro país en la realización de procesos electorales, pero bueno, pues si se requiere la reforma tendrá que hacerse, aunque no es de un día para otro. Ciertamente todo esto requiere un tiempo, es un proceso que se tiene que llevar desde las instancias correspondientes. Voy a la primera pausa comercial cuando son las 7 de la mañana con 57 minutos. Gracias por seguir con nosotros, voy a la pausa y regreso. Seguimos platicando información importante. Continuamos con más y quienes formamos parte de esta primera emisión de Noticieros Expresa TV, enviamos un abrazo muy, muy fuerte, muy, muy solidario a nuestro compañero Carlos Franco, justamente conductor de este espacio que escuchábamos hace unos segundos atrás. Desafortunadamente su papá falleció, nos sumamos por supuesto a sus condolencias y bueno, pues deseamos pronta resignación a todos los familiares y amigos, justamente de la familia de nuestro compañero Carlos Franco. Continuamos, la función tiene que continuar y vamos a continuar justamente con la información. Fíjese que hay proyecciones de las votaciones que se llevarán a cabo para esta iniciativa de la elección del magistrado. Hay algunas proyecciones, hay algunos planteamientos que ya se hacen y que se comentan en los corrillos políticos. Justamente, muchos de estas opiniones es una votación en contra de quién. Aquí escuchen. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado revisó la iniciativa de ley que busca establecer los requisitos que aseguren la autonomía e independencia de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial del Estado. La propuesta apunta a que para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere no haber ocupado el cargo de secretario de Estado o su equivalente, fiscal general o diputado local durante el año previo a su designación, ni haber pertenecido a partidos políticos o haber sido candidato. Para la diputada Susana Bermúdez Cano, presidenta de la Comisión, la modificación legal no se advierte necesaria y además resulta poco pertinente la intervención del constituyente permanente en cuanto a los sujetos impedidos, por lo que instruyó elaborar un dictamen en sentido negativo. Para el diputado Gerardo Fernández González, vocal de la comisión, consideró que no hay disposición del Grupo Parlamentario del PAN para que se logre esta modificación, además que se atendería una homologación con la legislación federal. El legislador recordó que la iniciativa de ley fue formulada por el Grupo Parlamentario de Morena y dijo no entender la resistencia del PAN a este tema, por lo que consideró que hace más falta, más apertura del Grupo Parlamentario mayoritario. La propuesta que hace el Grupo Parlamentario de Morena tiene que ver con jalar estas limitantes que se establecen en lo federal de que para ser magistrado o consejero del Poder Judicial en el estado de Guanajuato no puedan ser o secretario de Estado o su equivalente diputado en el último año antes de ser elegido o que forman parte de un partido político o hayan sido candidatos para un puesto de elección popular en el último año. El asunto aparentemente no hay disposición para que se haga esta actualización por parte del PAN, sin embargo, refleja solamente una homologación de lo que establece en lo federal. Entonces, la verdad es que no entiendo cuál es esta resistencia a hacer estas modificaciones. Ellos lo han hecho en muchas ocasiones y en este caso no encuentro que haya una disyuntiva entre lo federal y lo estatal. Explicó que se debe avanzar para atender y entender cuáles son las necesidades que tiene el estado de Guanajuato en el rubro legislativo e insistió en que se requiere de una mayor apertura. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Gracias a mi compañero Osvaldo García por la información. Y mire, este se les tira y afloja de todos los días en el Congreso del Estado con esta y con otras iniciativas que se presentan de forma diaria. Se les tira y el afloja. En este caso, para elegir al magistrado, evidentemente, legisladores de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, quieren homologarlo a como se está llevando a cabo a nivel federal, que así exactamente baje, es la línea, vamos, sin embargo, el estado de Guanajuato tiene otros requerimientos, así lo consideran otros diputados, y que entonces todos los ajustes que se hagan para la elección del magistrado o las condiciones para la elección del magistrado sean acorde a lo que vive el estado de Guanajuato y no solo porque Morena a nivel nacional lo determina de una forma. Así que, bueno, pues es el estira y afloja de este y de muchos temas que se tratan de forma diaria en el Congreso del Estado. Vámonos a información local, totalmente local. Ayer hubo un bloqueo alrededor de dos, tres horas de la carretera que conduce o que sale de Celaya hacia Salvatierra. Eran habitantes de la comunidad Los Mancera. Ubica esta comunidad, es justo la que está a un costado de las instalaciones de la feria, del recinto ferial, allá, justamente a la salida a Salvatierra. Los habitantes de esta comunidad bloquearon la carretera, exigían una salida directa de la comunidad a la carretera, justamente, y con ella tener una conexión, pues, directa y como siempre la han tenido con la cabecera municipal. Vamos, con la ciudad de Celaya. Ellos consideran que el proyecto, y que ya está muy avanzado del distribuidor Vial Sur, pues, como que no lo está favoreciendo, no están viendo las condiciones para que la salida de su comunidad sea rápida, como siempre había sido. Hoy, ellos creen que este proyecto los está dejando encerrados, encajonados, y que no beneficiará para nada a la comunidad. Mientras más encajonados, menos servicios estarán entrando. Vamos, el camión del agua potable o del agua purificada. En fin, todos estos servicios a lo mejor no llegarán con la mayor facilidad. Todo esto es parte de su temor. Ayer las propias autoridades municipales, pues, los acompañaron, los escucharon, y llegaron a algunos acuerdos, los cuales vamos a escuchar. Mi compañero Ricardo Cárdenas tiene la nota completa. Un grupo de 30 habitantes de la comunidad de Los Mancera bloquearon por espacio de dos horas y media la carretera federal 51 para pedir un acceso directo y evitar recorrer dos kilómetros para incorporarse a la carretera, expuso uno de los habitantes de la comunidad. Lo único que estamos pidiendo, no estamos exigiendo más de la cuenta. Queremos una entrada y salida digna de la comunidad. Porque si tenemos más de 100 años viviendo aquí, ¿por qué no lo tomaron en cuenta cuando hicieron todo esto? Decían que había una entrada y salida, pero de 7 metros. Pero como hay tractores grandes con remontes, no pueden ni dar la vuelta. Queremos que le abrieran de 8 metros y medio. Y con eso tenemos, no estamos exigiendo algo que no se puede hacer en la vida. Si estamos pidiendo, esto es lo único. Yo le digo, si usted tiene sus hijas, como está la situación, van a la escuela a las 6 de la mañana, ¿dónde se van a ir para esperar un cambio? Al lugar acudieron autoridades del gobierno municipal, encabezados por Jorge Gámez Campos, secretario del ayuntamiento, para dialogar con los habitantes y exponerles cómo se desarrolla la obra. Sí, en eso estamos. En eso estamos. Y el compromiso más importante es sentarnos con el comité, con los representantes de la comunidad, precisamente para establecer acuerdos y para establecer también, pues escuchar de primera mano sus necesidades y ver dentro de lo posible que se puede generar. Que los habitantes de la comunidad conozcan bien el proyecto que tiene ya en sus manos INVIPE, ¿sí? Porque hay diferentes apreciaciones respecto de este proyecto. Entonces, que se conozca bien el proyecto, que lo vean, que lo analicen, y con base en ello ya nos podrán ir compartiendo las necesidades o las áreas de mejora que ellos encuentren en el proyecto. Ya veríamos qué es viable, qué no es viable, como se los comenté también a ellos. No les voy a mentir y hay que analizar técnicamente cada una de las necesidades y su viabilidad. El distribuidor vial es una obra a cargo de Ferromex, con una inversión de 650 millones de pesos, prevista para terminarse en mayo del 2023 y dar paso al ferroférico y al puerto interior 2, que detonará toda la zona Laja Bajío. Pero los habitantes de la comunidad están preocupados por un acceso directo. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Hay muchos puntos que tenemos que considerar justamente de esta obra, de este proyecto. Evidentemente es importante. Ya escucha usted las razones. Es una obra que vendrá a dar movilidad y agilidad a este punto de la ciudad, que será la conexión con el ferroférico, un proyecto que también tenemos muchos años esperándolo y que dará la pauta a sacar las vías del tren de la ciudad. Vamos, es una como reacción en cadena, este distribuidor con otras obras que se estarán enlazando, que se tiene que ser primero el distribuidor para poder dar certeza de vialidad justamente al resto de los proyectos que se tienen planeados en esta zona del municipio de Celaya. Los habitantes se preocupan, obviamente por el acceso a su comunidad, si lo considera el proyecto, obviamente lo considera el proyecto, no los van a encajonar realmente, pero bueno, los habitantes ya ponían en la mesa su denuncia, su queja, y es que los accesos a la comunidad son muy pequeños, muy cortos, como se tenía antes de este proyecto y que ellos a veces traen remolques grandes, camiones grandes, es una comunidad donde se sigue cosechando, sigue agricultura, sigue ganadería, mucho en este punto de la ciudad o del municipio y que entonces, bueno, pues las vialidades no los favorecen justamente para los movimientos y la cantidad de vehículos que se manejan en la comunidad. Ellos quieren una salida directa, las autoridades un poco más tarde, después de que los recibieron o los atendieron ahí durante la manifestación, que insisto, duró alrededor de dos o tres horas, después quitaron los bloqueos, no obstante el congestionamiento vial impresionante en la zona, pues ya se ha de imaginar usted bloquear una carretera que conecta a Salvatierra con Celaya, ambos carriles, pues hizo un desastre vial en la zona, que más allá de que después de que hayan quitado los bloqueos, todavía continuó un buen rato en lo que la vialidad realmente tomaba su curso habitual. Después de esta reunión, de este encuentro ahí en el punto del conflicto, pues se fueron así a las instalaciones del INIPE, que se ubican ahí justamente en los antiguos terrenos de Celanese, ahí se reunieron, personal de INIPE les presentó todo el proyecto completo de nueva cuenta a la comisión de vecinos de esta comunidad que se conformó ahí en el momento, les presentaron ya con detalle de nueva cuenta, porque ya se los habían presentado, de nueva cuenta les presentan el proyecto, acuerdan que la propia comunidad, los habitantes harán una propuesta y es una propuesta que tendrá que ser recibida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el municipio acordó justamente gestionar esta reunión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la brevedad, los propios vecinos de la comunidad pidieron a INIPE que les ayude a hacer este proyecto, porque bueno, pues no son expertos en la realización de proyectos, que les ayude a hacer un proyecto para que esta vialidad que ya está considerada se construya un poco más amplia, que dé facilidad de acceso a los habitantes de la comunidad. Se espera que esta reunión pueda ser en breve, estaremos también pendientes de esta reunión para poderle informar los resultados y esperar no llegar de nueva cuenta a estas consecuencias. Es válida, por supuesto, la expresión de la ciudadanía, es válida su queja, es válida su denuncia, fue recibida por parte de las autoridades, es una obra que no se hace por parte del gobierno municipal, es una obra que se hace con inversión de particulares, en este caso Ferromex, pero yo espero que existan las aperturas para escuchar a todas las partes intervinientes en un proyecto tan grande como este, de esta magnitud, y que todos queden satisfechos, y evitar que los afectados sean terceros, como fueron todas las personas que pensaban ingresar a Celaya viniendo de Salvatierra, o saliendo de Celaya hacia Salvatierra, que insisto, tuvieron que verse afectados, porque no pudieron pasar, tuvieron que usar vías alternas para poder llegar a sus destinos, pero pues esto no deja de ser una molestia para personas que no tienen nada que ver con el proyecto, pero que sí se vieron afectados, ciertamente esta obra tiene ya prácticamente todo el año, y afectaciones las ha habido a lo largo de estos 10 meses, toda obra, toda obra genera afectaciones mientras se ejecuta, es el caso de esta obra, pero bueno, yo espero que las afectaciones sean cada vez menos, todavía faltan algunos meses más, al menos medio año para que esta obra esté concluida, todavía falta mucho este proyecto, y esperemos que estén a tiempo para poder hacer los cambios, si es que se ven viables, para el proyecto ejecutivo, y que todas las partes intervinientes tengan un mejor resultado, esperemos de verdad que esto ocurra así, es una obra importante, una de las más importantes de los últimos años, insisto, por la conexión que tendrá con toda esta zona, con el ferroférico, y con toda la movilidad, el parque urbano, que se estará construyendo en este punto, muy similar al puerto interior, que ya está en Silao, también quedará en esta zona de Celaya, por ello la importancia de vialidades, que vayan perfectamente conectadas con el entorno, y la comunidad no tiene que quedar aislada, justamente de proyectos de esta magnitud, la comunidad tiene más de 100 años en este punto, la comunidad de Los Mancera, entonces no puede ser simplemente desaparecida, olvidada, encajolada, encerrada, y se acabó, no, tiene que ir, pues también acorde a la viabilidad, y ciertamente, en un futuro, ya verá usted, como esta zona tendrá una plusvalía, muchísimo más alta, de lo que hoy pudiera tener, vámonos a más información, ya se está preparando también, el presupuesto, la ley de ingresos para el próximo año, en el caso del municipio de Celaya, según las proyecciones, de las autoridades municipales, no se aumentarían los impuestos, salvo el tema de la inflación, que es alrededor del 3.5, 4, 5% máximo, salvo este movimiento, que año con año se lleva a cabo, no habría mayores incrementos, según señala, incluso la propia tesorera municipal, Laura de Serrera. El factor que recomendó, el Congreso del Estado, a los municipios, es un ajuste, del 5% a las tarifas, y derechos, que cobran, en la administración municipal, pese a que la inflación, se prevé, supere, el 8.5%, además, que se espera, que autoricen, una nueva fórmula, para el cobro, del derecho, de alumbrado público, explicó, Lourdes Herrera Rodríguez, tesorera municipal, de Celaya. Por parte, de aquí, de la tesorería, nosotros, empezamos, pues, el trabajo, de la propuesta, o de la iniciativa, de ley de ingresos, con todas las áreas, las dependencias del municipio, y, bueno, pues, desde junio, estamos, este, solicitando, bueno, pues, que ellos hagan sus análisis, sus propuestas, y, nosotros, como tesorería, las integramos, y, el 2 de octubre, por ejemplo, pues, ya tuvimos que entregar, al secretario del ayuntamiento, pues, el pronóstico de ingresos, y el presupuesto de cada área. La ley establece, que a más tardar, el 15 de noviembre, se tienen que entregar, las iniciativas de ley de ingresos, al Congreso, para lo cual, pues, previamente, se tiene que tener, pues, la presentación, de las propuestas consolidadas, a la Comisión de Hacienda, en su caso, pues, ellos analizan, y aprueban, y, bueno, ya después se pasa al pleno del ayuntamiento, y, posteriormente, se envía al Congreso. La tesorera municipal, Herrera Rodríguez, adelantó, que para el próximo año, del 2023, no se contempla aumento, a las tarifas, del impuesto predial, debido a que, este año, del 2022, se actualizaron, los avalúos, de las propiedades, y son tarifas, que están vigentes. Noticieros Expresas TV, Ricardo Cárdenas. Pues, aunque sea solo del 5%, no deja de ser una afectación, al bolsillo, de los celayenses, ciertamente, ese es el orden, de la inflación, que incluso, se prevé, más alto, del 5%, pero, no deja de ser un golpe, a los bolsillos, de la población, el impuesto, el aumento de impuestos, como el predial, como el agua potable, en fin, todo lo que genera ingresos, al gobierno municipal, ya escuchaba usted, en voz de la propia tesorera, Logres Herrera, es una ley, que habrá de presentarse, en tiempo y forma, al Congreso, esto es, antes del 14 de noviembre, para que sea analizada, ya aprobada, y después, se tiene, un proceso de tiempo más, para la ley de egresos, vamos, para el presupuesto, que habrá de invertir, el gobierno de Celaya, y cualquiera de los 46 municipios, del estado de Guanajuato, para el próximo año, para el 2023, vamos a estar pendientes, también de esta información, de lo que se vaya generando, puntualmente, dentro de este presupuesto, tenemos que estar pendientes, del presupuesto, porque bueno, pues refleja, y representa, lo que tendremos que pagar, de más, para el próximo año, al menos, insisto, aquí está la proyección, falta todavía, cerca de, 20 días, para que podamos, hablar de una concreción, en este sentido, pero bueno, la proyección, es no incrementarlo, más allá, afortunadamente, de lo que pudiera ser, la inflación, hay algunos otros, ingresos, por parte del municipio, que en algunos otros años, se ha incrementado, en este año, tampoco se hablaba, de un incremento, en este sentido, me refiero, por ejemplo, a las, el cobro de, 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 daños administrativos, de faltas administrativas, es la palabra correcta, de faltas administrativas, por ejemplo, en la detención, de personas, que, estaban, no sé, infringiendo, la ley de tránsito, en fin, estas son, a veces, algunas de las que incrementan, un poco más, en porcentaje, las multas, por hablar por celular, por pasarse una luz roja, en fin, todas estas son las que incrementan, a veces, un poco más, allá del 5%, acorde a la inflación, en este sentido, nos expresó la tesorera, esperemos, que tampoco hay incrementos, en este caso, y si no, es una muy buena medida, este, para evitar, pues, tener mayor número de infracciones, que de verdad, es que ya no salen, nada, nada baratas, vámonos con información, de mi compañero, Osvaldo García, fíjese, que el tema de la salud, sigue presente, sigue constante, en el Festival Internacional Cervantino, todavía estamos, a unos días, de que concluya, este exitoso festival, digo exitoso, porque ha tenido, grandes eventos, con llenos totales, desde que inició, vamos, desde el primer día, hasta los últimos días, los festivales, del fin de semana, increíbles, abarrotados, y esto habla, pues, de la importancia, de festivales, ya consolidados, como este, Festival Internacional Cervantino, que está cumpliendo, 50 años, el sistema de salud, ha verificado, al menos, 12 establecimientos, en donde, bueno, pues, se veía, mucha concurrencia, los han verificado, y han dado resultados, vamos a conocerlos, para proteger, la salud, de toda la población, de la ciudad, de Guanajuato, y los miles, de visitantes, que acuden, con motivo, de la edición 50, del Festival Internacional Cervantino, la jurisdicción, sanitaria, número uno, realizó visitas, de inspección, a 12 establecimientos, de diversos giros comerciales, el personal, de salud, acudió, a locales, de venta, de agua purificada, alimentos preparados, en locales abiertos, y cerrados, así como otros, de venta, de materias primas, en el fomento sanitario, con especial atención, en quienes realizan, la preparación de alimentos, y la búsqueda, de alcohol adulterado, donde se visitaron, dos negocios, y se tomó una muestra, que será examinada, por el Laboratorio Estatal, de Salud Pública, mediante un análisis, físico químico, Juan Carlos González Araiza, titular, de la jurisdicción sanitaria, señaló, que como parte, de los resultados, además de las 12 visitas, se lograron asegurar, 226 vapeadores, y cuatro cigarros electrónicos, también se tomó, muestra de alimentos, para el análisis microbiológico, y vibrio cólera, así como 29 terminaciones, de cloro de agua en red, pertenecientes a casas habitación, con la finalidad, de analizar su contenido, para la búsqueda, del vibrio cólera, el funcionario, explicó, que estas acciones, buscan revisar, las condiciones, en que se comercializan, los alimentos, y diversos productos, y artículos, que son consumidos, en gran parte, por los asistentes, al festival cervantino, y habitantes, de la ciudad de Guanajuato, para así evitar, afectaciones a la salud, desde la ciudad de Guanajuato, para noticieros, expresa TV, informó, Osvaldo, García Ledesma, No sé si usted, ya tuvo oportunidad, de ir a la capital del estado, Guanajuato capital, para participar, en alguno, de estos grandes eventos, que se llevan, en el marco, del festival internacional, cervantino, hay que visitar, la capital del estado, hay que ser parte, de este tipo, de eventos importantes, son 50 años, hoy, hay una marca, de la historia, del cumplimiento, de este festival internacional, cervantino, no voy a la pausa comercial, nada más, voy a leer, algunas denuncias, de la población, fíjese que, nos manda un mensaje, una persona, con terminación, 161, y nos habla, justamente, de la colonia, Enrique Colunga, esto es, en Valle del Erma, dice, que la población, sigue sin respetar, el señalamiento, de no estacionarse, y son los que van, a un gimnasio, olímpico, que se ubica, justamente, en esta zona, dice, que ha hablado, a tránsito, y van, y nunca, y no hacen nada, los carros, se meten, incluso, en sentido contrario, para poderse estacionar, en esta zona, donde, insisto, hay un señalamiento, que dice, no estacionarse, y son las personas, que van, justamente, a un gimnasio, olímpico, que está, en este punto, él manda, incluso, unas fotografías, de cómo están, los vehículos, ahí estacionados, nadie dice nada, nadie lo reporta, o lo reporta, pero tránsito, pues, ni los infraccionan, ni los quitan, ni hace, absolutamente nada, un tema, de verdad, este, pues, ahí, delicado, de tránsito, hay que tomar, nota, justamente, de este tema, y otra, otra, denuncia, esto es, en Apaseo, el Grande, dice, falta pavimentarse, con concreto hidráulico, calles de la colonia, Cerrito, y de la colonia, Loma Bonita, esto insiste, en Apaseo, el Grande, piden que el presidente, municipal, José Luis Oliveros, se ponga las pilas, y se ensucie los zapatos, y que salga más, a las colonias, comunidades, y fraccionamientos, de Apaseo del Grande, que se arregle, este camino, que va, a la comunidad de Cerrito, o de Cerrito, a los García, y a Jocoqui, y que también ponga, alumbrado público, pues, son parte de las denuncias, que hace la población, esto, en el municipio, de Apaseo del Grande, seguimos, justamente, recibiendo sus denuncias, voy a la pose comercial, regreso, hay más noticias. Gracias por seguir con nosotros, ocho de la mañana, con 26 minutos, soy América Ortiz, en ausencia del titular, de este espacio, mi querido Germán, Vázquez Salva, vamos a continuar, con todas las noticias, que se han generado, en las últimas horas, déjeme platicarle, sobre la prevención, del delito, esto, que se lleva a cabo, en municipios, justamente, como Salvatierra, se ha fomentado, se ha buscado, que exista, y es que también, pues, hay rachas, de violencia fuerte, fuerte, en el municipio, de Salvatierra, por ello, la importancia, de abonarle, al tema, justamente, de la prevención, del delito. A través de la coordinación, de prevención del delito, se han intervenido, escuelas, y colonias, para actuar, con antelación, a problemas, y situaciones, que puedan ser, un riesgo social, Cristian Anguiano, coordinador, del área de prevención, del delito, comentó, que durante este primer año, la administración municipal, ha generado acercamientos, con instituciones, de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, y universidades, quienes han sido, intervenidos, con temas referentes, a la sana convivencia, adicciones, prevención de la extorsión, por mencionar algunos. Hemos tenido acercamientos, con diferentes instituciones, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, y universidades, con diversos temas, verdad, también hemos estado, interviniendo, en zonas, como comunidades, zona centro, organizando comités, vecinales, con el objetivo, de acercarles, pláticas de prevención, sana convivencia, entre otros temas. ¿Qué temas son los que se llevan, a las instituciones educativas, principalmente? Prevención de extorsión, algunas son, adicciones, sana convivencia, de acuerdo a las necesidades, que las instituciones, nos solicitan, son los temas que nosotros, vamos abordando. Asimismo, se ha trabajado, con comunidades, y en la zona centro, de la ciudad, organizando comités, vecinales, con el objetivo, de acercarles, pláticas de prevención, sana convivencia, y otros temas. Para Noticieros, expresa TV, informó, Roberto Lira. De verdad, que este tema, de la prevención del delito, es muy, muy importante. Hace unos minutos atrás, pues, poníamos énfasis, en el tema, por ejemplo, de los delitos, de los que los jóvenes, son víctimas. En últimos días, hemos visto, pues, varias personas, que han desaparecido, y que muchas veces, son conectadas, por sus propios delincuentes, a través, por ejemplo, de las redes sociales. La importancia de prevenir, alertar a los jóvenes, del riesgo, que tienen, al estar presentes, activos en redes sociales. No digamos, que están mal las redes sociales, sin embargo, hay que usarlas, con mucho cuidado, con mucha precaución, saber qué se informa, qué se sube, porque hay gente, que está acechando, acechando nada más, esperando, poder contactar, a una víctima. Hay que tener mucho cuidado, y por ello, es que estas pláticas, de prevención del delito, a los jóvenes, a los estudiantes, tienen una total importancia, para prevenir, justamente, lo que podría ser, incluso, hasta un secuestro virtual, pero también, un secuestro totalmente consumado. Entonces, es un tema, muy, muy delicado, del que se tiene, pues, que no perder la vista, hay que seguir, presentes, sobre todo, con los jóvenes, con todos, pero sobre todo, con los jóvenes, en el tema de la prevención, del delito. Y es que, le decía yo, el número de desaparecidos, todos los días, al menos los reportados, todos los días, en el estado de Guanajuato, en lo personal, me parecía alarmante, casi cinco personas, desaparecen diariamente, en el estado de Guanajuato, algunas, afortunadamente, son encontradas, solo unos minutos después, algún familiar, se los había llevado, no sé, circunstancias diversas, pero hay quienes, han pasado los días, y siguen sin encontrarse, y todos los días, son, por ejemplo, menores de edad, reportados, en alerta Amber, adultos, que también, pues, están desaparecidos, y que sus familiares, prácticamente, mueren en vida, al tratar de encontrarlos, al tratar, de hacer esta búsqueda, y pasan los días, sin ninguna respuesta positiva, los primeros días, son importantísimos, cuando se trata, de una persona desaparecida, y quienes son, las células de búsqueda, lo saben, pero pues reconocen, que parece, que las cifras, empiezan a salir de control, cuando insisto, hablamos de cinco personas, casi cinco personas, todos los días, desaparecen, el promedio nos dice 4.6, vamos, a veces son cuatro, a veces son cinco, el promedio es 4.6, pero es una cifra, insisto, para mí, y en lo personal, demasiado alta, para un estado, como Guanajuato, en donde se busca prosperidad, en donde se busca salir, de temas delincuenciales, de temas, de delincuencia organizada, de inseguridad, violencia y demás, el que sigan desapareciendo personas, es una cifra, de verdad, alarmante, mi compañero Ricardo Cárdenas, tiene detalles, de estas noticias, si bien son constantes, los reportes, que se activaron, de la alerta Amber, y protocolo ALBA, varias de estas, a las pocas horas, son desactivadas, donde en Celaya, se dispone, de la célula municipal, para activarse, y participar, en la búsqueda, de las personas, reportadas, como desaparecidas, destacó, Hugo Ricardez Godoy, coordinador, de los derechos humanos, en Celaya. Estamos trabajando, muy en coordinación, con gobierno del estado, y con la red, intermunicipal, en búsqueda de personas, ya con los municipios, con los municipios, de la Laja Bajío, este, si nos están haciendo, llegar alertas Amber, pues todos los días, por lo menos, dos o tres, creo que también, aquí deviene, de que la ciudadanía, sabe de esta prontitud, de acción, y entonces, durante algún tiempo, la gente, no tenía ni siquiera, el medio de acceso, para que pudiéramos localizar, en vida, y en las primeras 48 horas, a sus familiares, entonces, sí, estamos recibiendo, de manera muy constante, estas alertas Alba, estas alertas Amber, y también las alertas, que emite la Comisión Estatal, de búsqueda, pero también, importante comentar, que si bien, es cierto, se mueven, de manera muy constante, pero también, a las pocas horas, se desactivan, las alertas. Según datos, de la Comisión Estatal, de búsqueda de personas, en el último trimestre, con corte al mes de septiembre, la incidencia promedio, fue de 4.6 personas, desaparecidas por día, de ahí, que el coordinador, de derechos humanos, en Celaya, Ricardo Esgodoy, expuso, que también, datos de la Comisión Estatal, de búsqueda, en promedio, se localizan, a las personas con vida, en un 85%, las primeras, 48 horas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. En definitiva, las primeras horas, son básicas, cuando se trata, de una persona, desaparecida, las cifras, los datos duros, son alentadores, por llamarle, de alguna manera, el 80, y más del 85%, de las personas, que se reportan, desaparecidas, son encontradas, en las primeras horas, son encontradas, con bien, son encontradas, en perfectas condiciones, sin embargo, no deja de ser, un tema complicado, y bien lo decía, pues el funcionario municipal, hay veces que, la gente hoy en día, denuncia más, hay aparentemente, más desapariciones, porque hay más denuncias, la población ya sabe, los conductos, para las denuncias, alerta AMBER, si se trata, de un menor de edad, una alerta AMBER, si se trata, de una persona adulta, ya conocemos, quizás, un poco más, estos canales, estos conductos, de denuncia, no obstante, es un tema, del que ha estado presente, siempre, en la historia, de Guanajuato, las desapariciones, en la historia, de nuestro país, las desapariciones, y bueno, pues hoy, desafortunadamente, sigue siendo la constante, hay más denuncias, las primeras horas, insisto, son básicas, y bueno, pues hay que atender, los protocolos, de este tipo, de denuncias, que se siguen registrando, desafortunadamente, en nuestro estado, y por supuesto, en Celaya, y los municipios, de la región, la Javajío. Vamos a cambiar, totalmente de tema, pongo usted mucha atención, fíjese que, el adiestramiento, de la cuarta, y quinta fase, de se desarrolla, por parte, del Centro Nacional, de Adiestramiento, está ubicado, justamente, en Santa Gertrudis, esto en Chihuahua, y tiene como finalidad, planear, coordinar, y conducir operaciones, regulares, de armas combinadas, y operaciones conjuntas, sumando los esfuerzos, de las diferentes especialidades, de mujeres, y hombres, de tierra y aire, en el cumplimiento, de una misión, el adiestramiento, de este año, se organizó, con la fuerza, de tarea conjunta, integrada, por el cuartel general, y los componentes, terrestre, el aéreo, el logístico, y de operaciones especiales, y de manera, inédita, por primera vez, con uno, de la Guardia Nacional, participan, le voy a dar datos duros, nada más, para que tenga el contexto, de lo que estoy hablando, participan en el, tres mil doscientos ocho, elementos del ejército, dos mil novecientos cincuenta, de la Guardia Nacional, y ciento sesenta y nueve, de las Fuerzas Armadas, de México, siendo un total, seis mil trescientos veintisiete, elementos, son cuarenta, aeronaves, y setecientos ochenta, y dos vehículos, tomando como base, las lecciones aprendidas, en operaciones reales, de seguridad interior, y seguridad pública, así como una situación, hipotética, de defensa nacional, ante una invasión, extranjera, tenemos que estar preparados, y este tema, de las capacitaciones, obviamente, son importantes, en el ejército, de seguridad pública, la fuerza especial, de reacción, e intervención, de la Guardia Nacional, con el apoyo del ejército, y la fuerza aérea mexicanos, aplican los procedimientos, técnicos policiales, para responder, de manera oportuna, y eficiente, a escenarios, que ponen en riesgo, el orden público, así como la vida, y bienes, de la población civil, en el ejército, de seguridad interior, bueno, pues las unidades, del ejército, fuerza aérea mexicanos, con el apoyo, de la Guardia Nacional, desarrollan justamente, diversas actividades, conjuntas, que son orientadas, a fortalecer, el estado de derecho, la presencia, de autoridades, restablecer, el tránsito, y actividades comerciales, en una región, afectada, por transgresores, de la ley, apoyados, por una sólida, base social, destaca aquí, la integración, de mesas de seguridad, también los programas, sociales, del gobierno, de la república, la labor social, y el plan, DN3E, en una situación, sobre las acciones, emprendidas, también, vale la pena destacar, que el ejército, de la defensa nacional, simula una situación, hipotética de guerra, en el cual, una fuerza extranjera, invade parte, del territorio nacional, con el, premeditado, de instalar, su base logística, y extender su acción, ofensiva, hacia el centro, del país, con base en ello, bueno, pues el ejército, la fuerza aérea mexicana, realizan operaciones, conjuntas, para contener, la progresión del enemigo, empleando la totalidad, de recursos militares, incluso fuerzas irregulares, una vez que se logra, el desgaste, y repliegue del invasor, se entrega el control, de la seguridad, del territorio, recuperado, a la guardia nacional, el adiestramiento, de la cuarta y quinta fase, representan, la principal actividad, para desarrollar, los valores, en los que se basa, la actuación, del personal, de la guardia nacional, y militar, preparando, doctrinariamente, a los diferentes, organismos, para cumplir sus funciones, con efectividad, de igual forma, permite garantizar, el respeto, a los derechos humanos, y la estricta observancia, de la ley nacional, de uso de fuerza, nacional, es un tema, del que se sigue, empleando, justamente, en nuestro país, hay que estar preparados, hay que estar preparados, para este tipo, de circunstancias, para invasiones, que puedan llegar, a territorio, mexicano, nadie está exento, ningún país, está exento, de que una situación, una invasión, de esta magnitud, pueda llegar, y la capacitación, constante, de los elementos, militares, guardia nacional, fuerza aérea, mexicano, en fin, la capacitación, siempre será importante, para tener, pues un país, seguro, esta es una información, que llega, justamente, desde el gobierno federal, con esto, voy a la pausa comercial, y regreso, prácticamente, para la recta final, de este espacio informativo. Seguimos con más información, 8 de la mañana, con 41 minutos, vamos a temas, que tienen que ver, con el deporte, es el día mundial, del karate, el 25, justamente, hoy, hoy es el día mundial, del karate, y hay una nota, informativa, que preparó, mi compañera, Samantha Barrera, sobre este tema, hay quienes son amantes, a las artes marciales, y hoy, es su día. A través de golpes de puño, bloqueos y patadas, esta práctica antigua, cosecha seguidores, de todo el mundo, cada 25 de octubre, se celebra, el día internacional, del karate, con la idea, de incentivar, y brindar, masividad, en esta disciplina, de origen japonés, que reúne, adeptos de todo el mundo, el día mundial, del karate, fue pronunciado, por la asamblea, de Okiniwa, karate mundial, en el 2005, su celebración, hace referencia, a la reunión, de grandes maestros, de esta disciplina, en Aja, Okinawa, en el año 1936, el objetivo, de esta festividad, es rememorar, este arte marcial, practicada, en más de 150 países, de todo el mundo, su técnica novedosa, se caracteriza, por el uso, de los puños, denominado, tiudi, combinando, otras prácticas, de lucha nativa, como el tehumi, técnicas del arte marcial china, kung fu, y otras disciplinas, provenientes, de países, como Indonesia, Filipinas, y Tailandia, el representante, de la federación, okinawense, de karate, de kobudu, sensei minoru, IGA, explica, que la iniciativa, de celebrar, el día mundial, del karate, busca promover, una unificación, entre sus diferentes estilos, como el competitivo, y el tradicional, a pesar de ser un deporte, de gran trayectoria, no se había incluido, en los juegos olímpicos, hasta la edición, de Tokio 2020, llevados a cabo, a causa de la pandemia, del coronavirus, informo para noticieros, expresa TV, Samantha Barrera. Definitivamente, es una disciplina, que requiere constancia, que requiere, pues, toda nuestra concentración, es una disciplina, que busca, no solo agredir, sino, tener una paz interior, no cualquiera, ciertamente, es una disciplina, de mucha fuerza, mucha fuerza, y así que, desde pequeños, si los inculcamos, en nuestros hijos, pueden llegar, a tener, mucho autocontrol, que es una de las claves, importantes, para el tema, del karate, es una disciplina, que hace unos, hasta hace unos años, era sobre todo, muy dirigida, a los hombres, hoy en día, creo que, es una disciplina, que podemos abrir, a todos los sectores, no solo los hombres, no solo los niños, las niñas, también lo practican, hoy con más constancia, incluso adultos, bueno, pues, ya empiezan a acercarse, a este tipo, de artes marciales, vamos a más información, otro festival, pero que si se estará, llevando aquí, en el municipio de Celaya, en los próximos días, es el festival, del pan de muerto, y la nieve, esto va a ser, en el parque, Xochipilli, y suena, para muy interesante, estamos ya, muy cerca, del día de muertos, y bueno, pues el tema, del pan de muerto, tiene que ser obligado, forzosamente obligado, para estos días, este fin de semana, en la segunda sección, del parque Xochipilli, se llevará a cabo, el primer festival, de pan de muerto, y nieve, en el que además, de poder degustar, esos platillos, se contará, con un concurso, de tapetes de acerrín, el director, del parque Xochipilli, Arzu Dominic Saucedo Sandoval, informó, que hasta el momento, se han inscrito, cuatro panaderías, y tres neverías, así como tres artesanos, para participar, en este evento, quienes exhibirán, sus productos, festival, del pan de muerto, y la nieve, es un evento, en el cual, tenemos la intención, de fomentar, la cultura, a través de altares, altares de muerto, que tendremos, ahí en la explanada, de la segunda sección, del parque Xochipilli, y también, impulsar, el comercio, y el turismo local, a través, pues de exposición, y venta, de pan de muerto, de nieve, de algunos, artesanos locales, hasta el momento, van, cuatro panaderías, ya confirmadas, y tenemos, tres neverías, aparte, tenemos, tres artesanos, ya confirmados, y tenemos, dos puestos de comida, y bueno, y un puesto de, de bebidas también. Dentro de este festival, se realizará un concurso, de tapetes de arcerrín, en el que participarán, dependencias municipales, e instituciones invitadas, ahí, se contará, con 23 espacios, de cinco por tres metros, para realizar las obras, referentes, al día de muertos, y sus tradiciones, el primer festival, del pan de muerto, y nieves, se realizará, este 20 y 30 de octubre, en la explanada, de la hasta bandera, de las cinco de la tarde, a las once de la noche, tendrá un costo, de acceso general, de cinco pesos, con cincuenta centavos, para noticieros, expresa tv, informo, Roberto Lira, este es el primer evento, de esta magnitud, este fin de semana, que viene, si usted no tiene, alguna planeación, de qué hacer, vaya, participe, ya hay algunas, escucha usted, algunas panaderías, algunas deberías, puestos de comida, vaya usted en familia, disfrute, de este tipo de eventos, que se hacen, en el municipio de Celaya, y que dan la pauta, bueno, pues a lo que será, la celebración, del día de muertos, es un evento, en donde podrá, incluso, por qué no, combinar el pan de muerto, justamente, con una nieve, este, seguramente, este, sabrá, delicioso, hay que hacer la combinación, ya le platicaré yo, el próximo lunes, cómo me fue con esta combinación, voy a la pausa comercial, regreso, ahora sí, ya es la última, y regreso para el cierre. Toda una barra programática, aquí, en este espacio, en Expresa TV, su canal de expresión, vamos a continuar, mientras tanto, con esta, la primera emisión, recordándole, por supuesto, las siguientes emisiones, a las tres de la tarde, mi compañera, Berenice Maldonado, lo lleva también, por las noticias, Víctor Gómez, a las nueve de la noche, también lo espera, con toda la información, que se haya generado, en el transcurso del día, vamos a cerrar, este espacio informativo, con la siguiente información, fíjese que, han pasado ya dos años, desde que, se llevó a cabo, la última edición, de este tradicional desfile, justamente, con motivo, de la revolución mexicana, este año, para el mes de noviembre, se considera, de nueva cuenta, llevarse a cabo, la participación, por supuesto, de instituciones educativas, y demás, como marcaba, vamos, la tradición, este año, podría sí, llevarse a cabo, luego, de que, en los dos últimos años, fue suspendido, por la pandemia, de la COVID-19, este 2022, se volverá, a realizar, el desfile, cívico deportivo, que conmemora, el inicio, de la revolución mexicana, el cronista municipal, Fernando Amate Zúñiga, comentó, que este evento, está en planeación, pero se definió, como fecha, el 18 de noviembre, y se estima, una participación, de instituciones educativas, escuelas deportivas, y dependencias municipales, que sumarán, unas 1,800, a 2,000 personas, hasta ahorita, este es un evento, que estamos coordinando, entre la, directiva de desarrollo social, eventos especiales, comunicación social, y un servidor, como cronista, lo que tenemos contemplado, lo tradicional, de este desfile, es un desfile, de carácter deportivo, básicamente, entonces, haremos una convocatoria, muy respetuosa, y amable, al CIDEC, a los clubes deportivos, a las escuelas deportivas, también, y el grueso, del continente escolar, que también, ya nos comentó, el señor delegado, que si van a participar, todavía no tenemos, el número exacto, de participantes, pero estamos estimando, alrededor de 1,800, o 2,000 personas. El funcionario, comentó, que el desfile, conmemorativo, del inicio, de la revolución mexicana, se llevará a cabo, el viernes 18 de noviembre, e iniciará, a las 8.30 horas, tendrá una duración, aproximada, de 4 horas, partirá del parque, fundadores 450, continuará, por el bulevar, Adolfo López Mateos, dará vuelta, en Ignacio Allende, pasará, frente a presidencia municipal, y terminará, en la calle, Aguilar y Maya. Para Noticieros, Expresa TV, informo, Roberto Lira. Pues ahí está, podría este año, llevarse a cabo, la organización va muy avanzada, ciertamente, el 18 de noviembre, bueno, pues podemos ser testigos, de la realización, de nueva cuenta, de este desfile, cívico deportivo, que se había suspendido, a consecuencia, justamente, de la contingencia sanitaria, por la COVID-19, por este virus, denominado SARS-CoV-2, y que este año, este desfile, podría, de nueva cuenta, llevarse a cabo, retomarse, de nueva cuenta, y poder celebrarse, donde la participación, de organismos, de la charrería, es importante, pero sobre todo, de instituciones educativas, que con tablas, gimnásticas y rítmicas, hacen de este desfile, un momento, muy grato, para la conmemoración, del inicio, de la revolución mexicana, vamos, a más información, Guanajuato, es el modelo de innovación, y mente factura, es una parte importante, de la fabricación, en nuestro país, y esto señala, el APIC. En el marco, de la edición, número 60, de la Feria de la Proveeduría, de la Asociación Nacional, de Proveedores, de la Industria del Calzado, el gobernador, del Estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, aseguró, que el enfoque principal, de Guanajuato, es elevar la calidad de vida, de los ciudadanos, tener mejores salarios, y un buen entorno social, mejor educación, y generar un ecosistema, con ciudades atractivas, para vivir. La industria 4.0, tiene que ser, un eje principal, de este cambio, en el próximo Guanajuato, por eso tenemos que apostarle, y me da muchísimo gusto, que en esta feria de Ampik, lo que recorrimos ahorita, ya empiezan a verse, cada vez más máquinas, más robots, y no solo eso, escuchar a los guanajuatenses, diciendo, queremos desarrollar, esos robots aquí, para que no sean, máquinas, estrellas del extranjero, que son bienvenidas, pero queremos desarrollar, nuestra propia tecnología, ese es el futuro, eso es lo que esperamos, en Guanajuato, para lograr eso, necesitamos una masa crítica, y esa masa crítica, significa, trabajar unidos, academia, con empresarios. El mandatario, dijo, que no se trata, solo de suplir, la mano de obra, sino dignificar, la vida de los trabajadores, para que no se recompense, únicamente el esfuerzo físico, sino la creatividad, por ello, es importante, mantener el rumbo, de desarrollo, con una visión, un liderazgo, y una sociedad, como elementos básicos, para llegar a la meta, en los próximos 30 años. Guanajuato, Celaya, Dolores, eso es lo que necesitamos, generar un ecosistema, no solo, lo que estamos haciendo en tecnología, sino, ciudades atractivas para vivir, con buena conectividad, para que pueda la gente decir, si me voy a vivir a Guanajuato, entonces, es todo un proceso, este plan, y es un proceso que vamos a lograr, en el próximo año, cumplo cinco años de gobernador en septiembre, y la ley me obliga, a ya, dejar por escrito, el plan 2040, el plan, al 2040, y ahí vamos a participar todos, pero ya tenemos mucho avance. Finalmente, Rodríguez Vallejo, explicó que Guanajuato, ha pasado de ser una economía agrícola, a una potencia industrial, en 30 años, de manera que hoy, con imaginación, innovación, y el esfuerzo, de todos los sectores de la sociedad, se construye, el Guanajuato del futuro. Para Noticieros, Expresa TV, Berenice Maldonado. Se ha fomentado mucho, de verdad, la mente factura, en el gobierno del estado, el no solo, ser una maquiladora, no solo hacer el trabajo, sino proyectarlo, pensarlo, para que pueda, aterrizarse de forma, más productiva, en territorio guanajuatense, una parte importante, de la metodología, que impulsa hoy, el gobierno del estado de Guanajuato, a cargo de Dios, y no de Rodríguez Vallejo. Este fin de semana, y con esta nota, prácticamente terminamos, este fin de semana, se llevó a cabo, un evento, híjole, por demás interesante, por demás importante, fueron, pues, la donación de cabello, justamente para, personas que padecen cáncer, que a través de las quimioterapias, han tenido que perder el cabello, y que les representa, no solo la situación, del dolor de una quimioterapia, sino, en la parte emocional, el tener, que deshacerse de su cabello, por estas quimioterapias, de verdad es que no es nada sencillo, para quienes desafortunadamente, lo padecen, y fíjese que, este fin de semana, en el jardín principal de Celaya, un organismo, pues, llevó a cabo, justamente, la recolección, de estas trenzas, para la realización, de estas pelucas, oncológicas, que son, insisto, para pacientes, que han padecido, o padecen en este momento, el cáncer, se tuvo una muy grata respuesta, a mí me llama mucho la atención, la solidaridad de los celayenses, para responder, ante llamados de esta, de esta magnitud, de esta especie, bien por quienes participaron, aquí los detalles. Con participación, de más de 65 personas, y una donación, de más de 70 trenzas, se llevó a cabo, la primera campaña, de recolección, del club Celaya, Rotarac Alvores, junto con la asociación, cabellos para el alma, la calzada independencia, fue la sede, para este evento, donde se les cortó el cabello, a las mujeres interesadas, en donarlo, o se les recibió, ya la trenza, como la señora, Columba Patiño Lara, quien donó su trenza, de 60 centímetros, una de las más largas, recibidas, y con ello, recordó a su hermana, víctima del cáncer. Mi mamá, pues contenta, bien, le dio gusto, que le dijeron, que lo querían, pues se lo sacaron. ¿Qué la motivó a hacer? Lo sabe, para qué es la causa, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué la motivó? No, pues me da gusto, que sirva para algo, ¿verdad? Que es para, que vuelva a servir, para otra gente, que sí. ¿Usted ha tenido algún? de cáncer, pues mi hermana, se nació de cáncer, ¿le hubiera gustado, que tuviera este tipo de acciones? Sí, pelo ahí, pero, entonces yo lo tenía, chiquita, y el tiempo, a mí me crece muy rápido, y en, como tantito, más de dos años, me crece muy grande. Isabel Juárez, miembro del Club Celaya Rotarac, comentó que se tuvo una alta participación, ya que se inició con el registro de 50 personas, que querían participar, y a dos horas de terminar el evento, tenían ya 65 participantes, y 70 trenzas donadas. Estamos haciendo por primera vez, la recaudación y corte de trenzas, para donarlos al cabello para el alma, y pues ellos procesan el cabello, hacen las pelucas oncológicas, para los pacientes, y los pacientes que tengan sufrido esta enfermedad, requerimos que sean mínimo 20 centímetros de trenza, el cabello limpio, el cabello sin tratamiento de aceite, crema, mucho menos, puede ser con tinte negro, rojo o café, no decolorados, y pueden traer también cabello canoso, no hay ningún problema, siempre y cuando no aplique la decoloración. El cabello recolectado, será entregado a la Asociación Cabellos para el Alma, que se encargará del proceso de fabricación, de las pelucas oncológicas, que serán donadas a pacientes con cáncer. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirá. Gracias al Club Celaya Rotarac, por estas iniciativas, la señora Columba se veía preciosa, preciosa con su nuevo corte de cabello, con esto me despido, en la colonia Centro Residencial Celaya, están haciendo obras de drenaje y alcantarillado, donde están excavando, y dejan la seña, no queda como antes estaba, híjole, esta es una constante, las obras del gas, del agua, de lo que usted me diga, que hacen, abren la carretera, la banqueta, y así la dejan todo destrozado, es de verdad una constante. Con esto me despido, soy América Ortiz, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, mañana lo espero, en punto de las 7.30, para tomarnos nuestro café, y compartir las noticias juntos. ¡Gracias!